Hola, soy Giselle y te es cipura de la serie Moisés y los 10 mandamientos. Y hoy estoy aquí para enfrentar el bol de la verdad. ¿Vamos? ¿Caipirinha o tequila? Este, puede ser caipirinha de tequila. No, no me gusta de todo. No me da pena de lo que me gusta. Es que siempre me enojo mucho, ¿no? Este, por, ah, no sé, por machismo. Cuando los hombres empiezan a mirar como si fuera una comida, me enojo mucho. ¿Película en la que te hubiera encantado participar? Este Monster. Monster, ¿verdad? ¿Ese es nombre? Bueno, Samba o Mariachi. Ay, Mariachi. ¿Esto va a pasar en Brasil? La grosería en portugués, ¿qué más repites? Es... Mierda. Sería mierda. Brasil o México. Los dos en mi corazón. Yo nunca, nunca... Nunca mataría a alguien. Creo. Gracias, muchas gracias por acompañarme en el Vol de la Verdad. Me enfrenté muy bien y, bueno, ¿sabes qué? Ay, se fue para allá. Gracias.